Mucho vivimos, la verdad, obviamente fue difícil también para él porque no sabía cómo manejarse. Claro, claro. Yo tampoco sabía cómo manejarme. Mi hermana, que la amo con todo mi corazón, ella fue la más fiel que estuvo conmigo desde un lugar. Mi papá y mi hermano. Qué importante la familia, ¿no? No, bueno, después era el tratamiento. Entonces llegaba de Córdoba, llegaba de Córdoba y tenía que arrancar el tratamiento. Entonces era marzo, que tenía que hacer quimioterapia y rayos. Aunque ya te hayan operado. Sí, porque es preventivo. ¿Y se el cáncer también? ¿Pero la quimioterapia fue por boca o por vena? No, no, por vena, ir a todo. Ah, por vena. ¿Perdiste pelo? Sí. También, mi amor. Ay, yo no me enteré. No nos enteramos, no nos dimos cuenta. Qué bueno, venciste el cáncer, vamos todavía. Las mujeres, los hombres, tienen que hacerse estudios, tienen que hacer el tratamiento. Y aparte sucedía en medio lo que había pasado con mi hermano ahí en el momento. ¿Es verdad? Entonces por eso yo no quería dar ningún programa de tele, pero no por lo de mi hermano. Si no, porque se me estaba cayendo el pelo y no. Para la tele es muy importante el tema de la imagen. Y bueno, lo atravesé de la mejor manera igual. Por eso digo, yo también le puse onda. Nadie sabía nada, mi amor. Seguía yendo al gimnasio. Mi hermana, un sol que la amo con todo mi corazón, me acompañaba cada sesión. Con todo el amor del mundo y lo valoro un montón, la verdad. Nadie sabía nada, que se juntó lo de tu hermano con tu enfermedad. Y aparte me decían, ¿por qué no va a los programas de tele? Bueno. Gracias a Dios me ofrecieron trabajos, me llamaban para el diario de Mariana, para socios. Y yo les decía que no, no iba a afrontar un trabajo. Yo quería poner toda mi energía en la sanación, en atravesar el tratamiento bien. Gracias a Dios lo atravesé, Bárbaro. ¿Cuánto duró el tratamiento de quimio? Y de marzo a... ¿Y que son cuatro o cinco meses? A fin de junio, o sea, julio. Y te cansaba mucho, porque dicen que te deja como... Mira, yo lo que hice fue, que esto está bueno para las mujeres, alimentarme muy bien, hacer una vida muy sana, seguir entrenando... Pero yo voy a hacer una pregunta. ¿Había antecedentes en la familia? ¿De cáncer de mamá no? Pero de cáncer. Sí. Siempre hay que fijarse eso, porque no importa si no era de mamá, si es antecedente, ¿alguien murió de cáncer en tu familia? Mi mamá. ¿De cáncer de...? De esófago. Siempre, cuando uno tiene un antecedente, y tan directo como una mamá, un papá, un hermano, tiene que hacerse estudios una vez por año. Igual, Carmen, es alarmante, y lo ves esto en los medios, la cantidad de jóvenes con cáncer, cómo subieron los casos. La cantidad de personas que... Sí, en jóvenes. El día anterior a operarme me dice, Majo, vos tenés que saber algo y aprender este verbo. Hoy tenés, mañana vas a decir tuve. Bien. Acordate de esto. Hoy tenés, mañana vas a decir tuve. Listo. Bien. Y hoy estás diciendo tuve. Ahora, igual uno tiene que hacerse los contos. ¿Y en qué momento, después de cuántas sesiones? O sea, después de un tiempo... Fueron... Bueno, arranqué en marzo, fueron seis sesiones cada 21 días de quimioterapia. Gracias a Dios la llevé muy bien. Sí, algunas molestias por ahí, pero... ¿Y ahora vida normal? ¿Vida normal? Rayo sí también. Ah, es como Fede, rayo y quimio. Rayo, quimio y después una pastillita que te dan... Sí, él quedaba medio mal después. Porque si es hormonal te dan... ¿Y cómo fue el momento cuando te enteraste que estabas sana y que el cáncer se había ido? No, es que en realidad ya era operado y ya se fue. Ah, era por prevención. Lo otro era prevención. Para que no se repita. Lo demás era controles. Para que no se repita... Después de la operación. Eso. Y después hay que hacer controles. Claro, o sea, una vez que ya me operaron ya estaba. Pero, viste, cuando te pasa una cosa así, después te hay que hacerlo preventivo, por las dudas, se hace que está muy bien. Y esto de tocarse a las mujeres, por favor, que no se dejen estar. Porque muchas veces por miedo o porque decís, no, lo dejo para después. Yo tenía anotado hacerme mamografía, mamografía, y lo venía arrastrando, porque había salido del Hotel de los Famosos. Dije, me la tengo que hacer. Igual te dio bien eso. Y la mamografía no salió. Claro, por eso. Entonces, ojo. La ecografía mamaria es muy buena. La ecografía ahí saltó todo, sí. Y después resonancia magnética, por supuesto. ¡Gracias!